Cada uno, poco a poco fue llegando, al llamado de la voz del buen pastor. Prisioneros, todos levanten las manos, hoy se amaron, ya para siempre les llegó, libre el favor. Prisioneros, todos levanten las manos, hoy se marchan, ya para siempre les llegó, libre el favor. Ha dicho así, me los llevo, porque ellos me pertenecen, lo he comprado para todos, libertad. Tanto daño, padecieron por el mundo, porque arrancando sus pasos, algunos tienen a mí. Les prometo, para siempre serán libres, allá en mi reino glorioso, nada me desfaltará. Hijo mío, ya no llores tus pecados, pero ya hay en el carvallo cuando morí yo por ti. Hijo mío, ya no llores tus pecados, pero ya hay en el carvallo cuando morí yo por ti. Las cadenas, las prisionaron tus manos, en el pueblo le acercaron, nunca más llegaron a mí. ¡Aleluya! ¡Un aplauso al Señor! Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Cuánto le dan la gloria a Dios. Amén. 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 18 desde el verso 35 en adelante dice así dice así en el nombre de Jesucristo y aconteció que acercándose Jesús a Jericó un ciego estaba sentado junto al camino mendigando y al oír la multitud que pasaba preguntó qué era aquello y le dijeron que pasaba Jesús Nazaret amén vamos a orar él qué está pasando y uno le dijo Jesús Nazareno está pasando por aquí aleluya aquel hombre ciego tenía toda su vida oscura amén estábamos como pudiéramos decir en esta noche que muchos corazones están oscuros muchas casas en esta noche están oscuras verdad que sí pero la luz estaba pasando por allí amén estaba pasando el dador de la vista por aquel lugar y aquel ciego se levantó y dijo Jesús Señor hijo de David ten misericordia a mí amén porque él sabía que era el único que podía darle la vista en aquel lugar verdad que sí amén le damos la gloria a Dios amén entonces este ciego se acercó a él mucha gente lo quiso silenciar pero él continuó hacia adelante amén él no se rindió hermano él continuó gritando amén él continuó clamando amén él estaba clamando su sanidad amén porque era necesario que Jesús pasara por ese lugar amén y en este día en esta noche Dios tenía que pasar por este callejón amén quizá usted dice no si esos son los hermanos que vinieron a hacer un culto no es que hay una necesidad en este callejón amén porque Dios no se mueve no se mueve por casualidades no hermano Dios se mueve donde está la necesidad y él tenía que pasar hoy estamos en el mes de marzo del 2024 verdad que sí hoy creo que 19 de marzo verdad amén ya esto estaba predestinado en este lugar porque sabía que en este lugar había una necesidad y era necesario que Jesús pasara por allí aquel ciego aprovechó el momento él aprovechó que el dador de la vista estaba pasando por aquel lugar y corrió hacia él y él le dijo que qué quería y él le dijo yo quiero recuperar mi vida y Dios le dijo tu fe te ha salvado amén la vista le fue de vuelta verdad que sí amén porque Jesús tiene que pasar por el lugar donde está la necesidad amén sabes que hay muchas necesidades amén hay necesidades en nuestras vidas amén porque nuestras vidas están oscuras amén cuando estamos en el mundo cuando estamos allá sin Dios y sin esperanza mire si pudiéramos ver aquí en este lugar no hay una luz natural verdad que sí y hay pequeñas luces en pocos en varios lugares verdad que sí así es la palabra amén hay personas que llevan la palabra llevan la luz del mundo y en este mundo oscuro muchos llevan sus luces amén y en esta noche nosotros venimos a impartir esa luz amén a personas que quizás están ciegos tienen su vida oscura en esta noche te venimos a traer la luz del evangelio amén porque era necesario aquella mujer de samaria ella tenía su vida oscura ella tenía su vida oscurecida pero sabe que dice la palabra era necesario que Jesús pasara por samaria era necesario que Jesús pasara por allí porque allí estaba una simiente de Dios amén allí estaba la necesidad en aquel lugar amén y Jesús pasó por samaria porque era necesario y era necesario en esta noche que Jesús pasara por aquí amén sí hermano era necesario que Jesús pasara por este callejón y el que está pasando por aquí en esta noche se llama Jesucristo amén quizás usted ve al hermano Gustavo ve a mí y a los jóvenes que estaban tocando pero no era Jesús que era necesario pasar por este callejón en esta noche Amén Amén Aleluya Aleluya y el que está pasando por aquí en esta noche hermano usted puede reclamar lo que usted desee Amén Él ha venido en esta noche para libertar al cautivo. Él ha venido esta noche para dar vista a los ciegos. Él ha venido en esta noche para sanar todo tipo de enfermedad. Porque dice la palabra que cuando Jesús pasaba en las tardes, cuando el sol caía, la gente sacaba a los enfermos para que cuando Jesús pasara, fueran sanos. Aleluya. Y también lo dice en el libro de los hechos, en el libro de hechos 5, dice que cuando Pedro pasaba por un lugar, la gente sacaba a los enfermos para que la sombra de Pedro pegara sobre ellos y fueran sanados. Aleluya. En esta noche, en este lugar, Jesús, el gran sanador, está pasando aquí. Aleluya. El gran libertador. Amén. El que ha libertado nuestras almas. Amén. El que me libertó a mí. Amén. Una noche, yo estaba en una oscuridad y Jesús pasó por allí. Aleluya. Amén. Por eso se hacen estos cultos evangelísticos. Santo. Porque Jesús tiene que pasar por allí. Amén. Amén. Es la única forma de que usted conozca el evangelio de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Sí. Porque había un hombre rico. Un hombre rico que estando en su casa. Amén. Él pensaba que lo tenía todo, pero había robado mucha gente. Aquel hombre era un recaudador de impuestos. Se llamaba saqueo. Pero aquel hombre era muy pequeño. Sí, señor. Amén. Y él buscó la forma de encontrarse con Jesús. Amén. Él quería saber quién era ese Jesús. Amén. Amén. Porque él escuchaba la algarabía cada vez. Amén. Aleluya. Y él se paró en un lugar. Amén. Y dijo, él tiene que pasar por aquí. Amén. Aleluya. Y en esta noche, Jesús está pasando por aquí. Amén. Aleluya. Amén. Así que es una buena noche. Amén. Es un buen momento. Su sanidad está aquí. Amén. Jesús está pasando por aquí. Si usted está escuchando esta voz, si usted está escuchando esta algarabía, es que Jesús está pasando por aquí. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Un aplauso al Señor. Amén. Amén. Él está pasando por aquí en esta noche. Él ha venido por usted. Amén. Quizás usted esté en su cuarto allí escuchando esta palabra. Amén. Quizás esté en la sala. Quizás esté en algún lugar y tenga una lucha espiritual allí en su corazón, en su mente. Quizás algo le hable a su mente y le diga, no, es que tú no puedes ser sanado porque tú has sido desahuciado. No, recuerde algo. El creador de los órganos de una persona, el creador del corazón, el creador de un hígado, el creador de un riñón, está aquí en esta noche. Amén. 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 Y está pasando por aquí. Amén. Quizás la luz se fue, ¿verdad que sí? Pero llegó la luz del evangelio en esta noche. Amén. Ha llegado aquí porque era necesario que pasara por aquí. Amén. Y en esta noche, Jesús está aquí. Amén. Aleluya. Él ha venido a este callejón para decirle que el gran sanador está aquí. Amén. Así, hermanos. Aleluya. Usted que está escuchando esta palabra, no sé dónde se encuentra. Amén. En este momento, yo no sé dónde se encuentra. Amén. Amén. Porque él está pasando por aquí. Amén. Mucha gente estaba en aquel lugar. Quizás habían demasiados enfermos, pero cuando aquel ciego escuchó esa algarabía, preguntó, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en ese callejón? ¿Qué es lo que está aconteciendo allí? Él se preguntaba en su corazón, ¿por qué tanta bulla? ¿Por qué esa gente grita tanto? Amén. ¿Por qué esa gente alaba tanto? Amén. ¿Qué es lo que está pasando? Amén. Es Jesús que está pasando por allí. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Jesús estaba pasando por allí. Amén. Y aquel ciego fue despertado de una vez. Amén. Soltó su capa y corrió hacia él. Aleluya. Amén. Porque lo sabía, hermanos. Dios sabía que él era el único que podía devolverle la vida. Amén. Cuando los médicos le dicen a usted que ya no hay, no hay, ¿cómo le digo? No hay esperanza. Correcto. Amén. Como la mujer del flujo de sangre. Aquella mujer del flujo de sangre, ella fue a los médicos. Amén. Pero escuchó que Jesús tenía que pasar por allí. Amén. Y ella se fue hacia donde Jesús iba a pasar. Y le dijo, si tan solo tocar el borde de su vestidura. Amén. Y aprovechó aquella pasada de Jesús por aquel lugar. Amén. Usted tiene que aprovechar en esta noche que Jesús está pasando por aquí. Amén. Aleluya. Y si Jesús está pasando por aquí, la muerte tiene que irse. Amén. La enfermedad tiene que irse. Todo demonio tiene que irse. Porque Jesús está pasando por aquí. Amén. Amén. En esta noche, mis hermanos. Aleluya. Jesús está aquí en esta noche. Amén. Él está aquí en esta noche. Amén. Quisiera usted aprovechar en esta noche. Amén. Quisiera aprovechar en esta noche su salud. Gloria a Dios. Quisiera aprovechar su salvación en esta noche. Gloria a Dios. Usted que está en su casa, escuchando la palabra. Usted que está escuchando en esta noche esta algarabía. Aunque no hay luz, quizás hay muchas personas quejándose en sus casas, diciendo, se fue otra vez la luz. Quizás hay personas allí adentro, hablando y vociferando cosas, porque la luz se ha ido. Amén. Y dirán quizás en sus casas, ¿qué tendrán ellos? Que la luz se va y ellos continúan. Esa gente no lo detiene ni la luz. Esa gente no lo detiene ni la lluvia. Esa gente no lo detiene el calor. Amén. A esta gente no lo detiene nada. Aleluya. Porque ellos tienen la palabra. Ellos tienen al Creador. Ellos tienen la lluvia y la gloria. Aleluya. Sí, hermano. Porque no es cuestión de gozo, ¿verdad? Que usted esté tranquilo en su casa y se vaya la luz. Se vaya el agua. Amén. No es cuestión de gozo, ¿verdad? La gente se molesta. Sí, hermano. Y vociferan cosas, porque Satanás de una vez viene y aprovecha el momento. Sí, Señor. Que el Señor lo reprenda. Amén. Amén. Pero Jesús ha aprovechado esta noche. Amén. Para traer la luz del Evangelio. Amén. Amén. Porque no es que nos movemos porque nosotros queremos. Nos movemos es porque Dios nos ha traído. Amén. 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 Porque Jesús iba hacia otro lugar. Amén. Y le dijo, es necesario que pasemos por Samaria. Amén. Amén. Porque allí había una mujer que estaba siendo azotada por el diablo y por todo pecado, hermano. Amén. Aquella mujer había sido engañada por todo. Amén. Los hombres la habían usado y la habían humillado mucho, hermano. Amén. Y Jesús dijo, es necesario que en esta noche yo pase por Samaria. Amén. Y tenemos que pasar por allí. Amén. Y le dijo a sus discípulos, vayan y compren algo de comer. Y él se quedó en ese lugar sabiendo que aquella mujer tenía que venir a ese pozo. Amén. Porque el creador de su vida estaba allí. Amén. Y él la conocía a ella desde antes de la fundación del mundo. Él sabía la hora en que ella llegaba allí. Amén. Él lo sabía todo. Amén. Y él dijo, es necesario que pase por allí porque tengo que libertar a mi hija. Amén. Y él se sentó en aquel lugar esperándola y cuando la vio dijo, ahí viene. Amén. Y le dijo, mujer, dame de bebé. Aleluya. Le dijo, señor, si los samaritanos y los judíos no pueden estar juntos. Aleluya. Mujer, si tú supieras quién te habla, tú le pedirías a él de beber y te daría agua que salta para la vida eterna. Amén. Si usted supiera cuál es la voz que le está hablando en esta noche, quizás usted escucha mi timbre de voz. Pero la palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco y las llamo por mi nombre. Amén. Y en esta noche usted está escuchando es la voz de la palabra. La voz del evangelio. La voz de Dios que es la palabra del Señor. Amén. Porque Dios y su palabra es lo mismo. Aleluya. Hoy no estamos predicando palabra de hombre. No. Como lo dijo el apóstol Pablo, no he venido a vosotros con enseñanzas humanas, sino con demostración y poder del Espíritu. Amén. Y en esta noche traemos al dador de las promesas. Traemos al dador de la palabra. Y yo vengo a presentarle a un amigo que me ha ayudado en todo. Yo vengo a presentarle a Jesucristo, el dador de la vida, el que puede sanar tus enfermedades, el que te puede libertar a ti, a tus hijos, a toda tu familia, el que puede traer la luz a tu casa. Él se ha movido en esta noche. Amén. Amén. Él ha venido y dijo, es necesario que pases por el callejón la cruz. Aleluya. Amén. 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 Se llama Coronel Prieto. Aleluya. ¿Sabe algo? Ya ese nombre estaba en su mente. Aleluya. Que en este día se iba a hacer, Jesús iba a pasar por aquí. Aleluya. Porque ¿sabe algo, hermano? Todos los que estábamos aquí, un día estábamos como el ciego Bartimeo. Un día estábamos como aquel joven, como aquel hombre que cobraba impuestos, saqueo. Un día estábamos como la mujer samaritana. Un día estábamos como aquel noble romano. Aleluya. Un día estábamos como Pedro, como Juan, como Felipe, como Mateo. Un día nosotros estábamos como ellos, en las oscuridades del mundo. Pero ¿sabe algo? Jesús decidió pasar por la carusieña. Jesús decidió pasar por Cabudares. Jesús decidió pasar por el Coronel Prieto. Jesús decidió pasar por todos los lugares donde está la necesidad. Aleluya. Y Jesús decidió pasar en esta noche por aquí. Amén. Y te digo algo, vino fue por ti. Amén. Vino fue por ti. Amén. Él decidió pasar por aquí. Amén. Porque era necesario que él pasara por aquí. Amén. Y si usted está escuchando en alguna parte, en alguna de estas casas, quizás en la parte de atrás, donde se escucha esta voz. Amén. Si usted está escuchando, el vino fue por ti. Amén. Él dijo, yo pasaré por allí. Amén. Por ti. Aleluya. Sí, hermano. Amén. Amén. Sí. Porque un día nosotros estábamos ciegos y él pasó por allí y escuchamos su voz y atendimos a su llamado. Amén. Que hay personas que Dios lo ha sanado. Amén. Amén. Hay personas que Dios lo ha sanado de cáncer. Lo ha sanado de cualquier enfermedad. Porque no hay ninguna enfermedad que le haga frente al Dios de la gloria. Porque él es el gran sanador. Amén. Y le voy a decir algo. Yo no he hecho ninguna promesa. No, hermano. Por eso no tengo miedo. La promesa la hizo Dios. Amén. Y si él hizo la promesa, dice que él es poderoso para cumplir. Amén. Amén. Dice la palabra en el libro de Josué que él cumplió todas las promesas que le hizo al pueblo de Israel. Y dice la palabra en el libro de Hebreos 13.8 que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Él no cambia. Y en esta noche, él ha venido aquí por ti. Amén. Aleluya. Él ha venido y ha decidido pasar por el callejón, coronel Prieto, por ti. Aleluya. Porque sabía que tú estabas necesitado de su sanidad. Amén. Y le voy a decir algo, amigo. Amigo y amiga que no escuchen. Amén. La salvación y la sanidad van juntas. Amén. ¿Cierto? Van juntas. Amén. Pero Jesús ha permitido eso en tu vida para él glorificarse. Eso lo ha permitido él para mostrar en ti su poder. Amén. Aleluya. Así que en esta noche, no le quitaremos más el tiempo. Aleluya. Si hubiera una vida en esta noche, quizás esté en su casa. Quizás esté aquí escuchando el evangelio. Quizás usted diga, no es que yo me congrego allí. No es que yo voy allí. Jesús ha pasado por aquí. Amén. Aleluya. Él ha pasado por aquí porque sabe que tú tienes una necesidad. Era necesario que él pasara por Samaria. Porque cuando él encendiera ese fuego allí, sabía que iba a libertar un pueblo. Amén. Sabía que iba a llegar la luz a una nación allí. Amén. Sabía que el evangelio iba a llegar a los samaritanos. Amén. Aleluya. Porque después que Dios encendió esa luz allí, ella le dijo, lo he encontrado. Amén. He encontrado un hombre que me ha dicho toda la verdad. Amén. Y en esta noche, Jesús está aquí. Amén. Para decirle toda la verdad. Amén. Por eso él dijo, es necesario que pase por el callejón Prieto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Coronel Prieto. Amén. Y usted está aquí. Amén. Quizás usted esté sentada en alguna de las sillas. Amén. Amén. O está en su casa. Amén. Amén. Pero era necesario que usted escuchara esa voz. Amén. Amén. La luz ha llegado. Amén. Jesús ha llegado en esta noche. Amén. 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 Ahora la pregunta es, ¿habrá alguien en esta noche? Amén. 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 El que te puede dar la paz está aquí en esta noche. El Dios de la gloria está pasando por aquí. Amén. 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 Jesús era necesario que pasara por aquí. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Él pasó por muchos callejones y libertó muchos drogadictos. Él pasó por muchos prostíbulos y libertó prostitutas. Libertó personas que estaban en la brujería. Libertó personas que estaban en las religiones. Él tuvo que pasar por todos esos lugares porque su simiente tenía que salir. Amén. Amén. Era necesario que él fuera al templo. Amén. Era necesario que él encontrara a Mateo en la banca de los impuestos. Amén. Amén. Era necesario que él pasara por el mar para que se encontrara con Pedro. Amén. Amén. Era necesario, hermano. Y es necesario que él pase en esta noche por aquí. Amén. Así que Jesús está pasando por aquí. Amén. Él está pasando por aquí en esta noche, hermano. Quisiera usted pasar aquí adelante. Gloria a Dios. Si hubiera un valiente. Amén. Si hubiera alguien enfermo. Dios. Jesús está pasando por aquí. Amén. Quizá usted escuche a ese hermano pegando grito allí. Quiere saber quién es que Jesús está pasando. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Solo queremos que se dé cuenta que Jesús está pasando por este lugar. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Y dice una alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Alabanza dice. Ella vino sabiendo que él estaba haciendo un milagro en la región. Aleluya. Aleluya. Había un milagro en mí Ella había gastado Casi todo con la medicina Y nada resolvía Más cuando Jesús A este lugar llegó Ella buscó Fuerzas y entonces gritó Hoy es mi día Ella llegó llorando Y salió fundiendo Su rostro abatido Luego se alejó Estaba su cuerpo muy disminuido Más la virtud de él Su cuerpo restauró Fue él quien tomó el paro Hizo al ser humano Su resultado nunca engaña Puedes creer en él Si la dolencia llega Y viene causando daño Su virtud quema y cura Toda enfermedad Cuando él hace algún trastrante No hay descripción Y de este lugar Hoy él no va a salir Y está muy seguro Es porque él está También pasando aquí Está pasando, está pasando Está pasando, está pasando, está pasando Está pasando aquí Hoy su milagro va a acontecer Porque eso es maravilloso Está pasando aquí Aleluya Él lo prometido en su palabra hermano Él ha dicho que estaría con nosotros Y nosotros Hasta el fin del mundo Aleluya Cada ser humano en verdad Tiene una gran necesidad Jesús solamente conoce la suya en esta hora Él sabe por qué usted está aquí en esta noche Él conoce su corazón Aleluya Él sabe su necesidad Aleluya Recuerde el ser humano Está lleno de necesidades Internamente Aleluya Que solamente Jesús la conoce Y si en esta noche Usted pudiera Como saqueo Usted sabe Saqueo tenía una gran necesidad Y él quería encontrarse con Jesús Aleluya Y él subió al largo del psicomoro Y él estaba diciendo Él tiene que pasar por aquí Y él está pasando por aquí Amén Usted sabe verdad A veces La gente ve a las personas Pero por fuera Pero por dentro Algo puede estar sucediendo No sabemos qué está pasando por usted en su vida En lo más profundo de su alma Pero Dios sí lo conoce Dios sabe por qué nos movió para acá Dios vino para acá Es por usted en esta hora Dios en su gracia Su misericordia Conoce su necesidad Conoce lo profundo de su alma Y por eso en el nombre de Jesucristo Dios siempre está lidiando con el hombre Es en el corazón Dios dame hijo mío tu corazón Porque de ahí es donde emana la vida Y por eso podemos decir Como saqueo Aleluya Si quieres se pone el pies Y cántelo Dice Como saqueo Yo quiero subir Aleluya A lo más alto Que yo pueda Solo para verte Mirar hacia ti Y llamar tu atención Para mí Necesito de ti Señor ¿Cuánto necesitas hermano? ¡Muy a Dios! Necesito de ti Oh Padre Soy pequeño y nada más Dame de tu paz Lo dejo todo para seguirte Entra en mi casa Entra en mi vida Boca en mi estructura Sana todas las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque el Señor es mi gran amor Haz un milagro en mi Si en esta noche Viniera el gobernador Viniera el presidente Por este callejón Aleluya Les aseguro que Cada persona Desearía que estuviera en su casa Desearía que pasara Para su casa Quizás para que viera su necesidad Quizás para que Algún beneficio Que ese hombre Por causa De la posición De él tiene Aleluya Amén Pero hoy está pasando No el presidente No un gobernador Es el rey de reyes Y el rey de reyes Dios que hizo los cielos Y la tierra Que está pasando En esta noche Por aquí Él dice Dame hijo mío Tu corazón Si en esta noche Usted pudiera decirle Entra Jesús Entra en mi corazón Necesito que tú me ayudes Te necesito en mi alma Jesús Necesito que tú me ayudes Jesús no es una religión Jesús Es la vida de Dios Es la vida de Dios Viviendo su vida Amén Quiero usted en esta noche Aceptar la invitación Y dejarlo entrar en esta noche Y decirle Entra en mi casa Señor Entra en mi vida Examina toda mi estructura Sana toda mi herida Porque recuerde Las cicatrices Las heridas en el cuerpo Ahí están Se cicatrizan Pero en el corazón Todavía eso queda ahí Eso queda ahí Solamente Dios La puede sanar Dios puede sanar Su herida Hermano Amigo Dios puede sanar Se herida Bendito sea el nombre Del Señor Quisiera usted venir acá Abra una vida en esta noche Venga en el nombre del Señor Diga yo hermano Quiero que Dios me ayude Que Él entre en mi casa Que Él sane mi corazón Quiero que Dios me ayude En esta noche ¿Cuántos quieren que Dios Lo ayude en esta noche? Aleluya Dígase a López Entra en mi casa Señor Entra en mi vida Aleluya Amén Dígase lo con su corazón hermano Juro Aleluya Haz un milagro en mí Y entra en mi casa Entra en mi vida No caes en mi estructura Sana todas las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque el Señor es mi gran amor Haz un milagro en mí Entra en mi casa Entra en mi vida Con caes en mi estructura Sana todas las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque el Señor es mi gran amor Haz un milagro en mí Entra en mi vida Entra en mi vida Entra en mi vida Lo caes en mi estructura Sana todas las heridas Dame de tu santidad Dame de tu santidad Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque el Señor es mi gran amor Porque el Señor es mi gran amor No con todo el mundo No con todo el mundo Lidia el Señor Dios lidia con sus hijos Si en el corazón suyo Estamos hablando con las personas Que están en su corazón Si no hay nada en el corazón Tranquilo Porque Dios siempre trabaja es con el corazón Dios nunca trabaja con la mente Dios trabaja con el corazón Y si en su corazón algo puede estar pasando en esta noche Sepa que Dios está lidiando con usted Dios está lidiando con su vida en esta hora Bendito sea el nombre del Señor Algún descarriado en esta noche Este es el momento Como dice la canción Amigo Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Me dijeron que tú Aleluya Recuerde Hay personas Los hijos de Dios Tienen necesidad de Dios Hermano Recuerde La necesidad de Dios La tienen los hijos de Dios Dijo David Mi alma Tiene sed Del Dios vivo Los hijos de Dios Siempre tendrán necesidad de Dios Siempre ellos estarán mirándose al cielo Y diciendo Dios tú existes Tú eres Dios Padre No te veo Pero sé que tú eres real Dios Ayúdame Padre Ayúdame en esta hora Porque todos los hijos de Dios Siempre saben que hay una salida En el Señor Aleluya Amén Amén Gracias No soporté Amén Te vine a ver Amén Amigo Amigo No aguantes Te extrañé Querido amigo Amigo Quiero saber Quiero oír lo de ti Si es verdad lo que dices Te veo cansado Camisbago y callado ¿Qué me dices? Me dijeron que tú Aceptaste sufrir Que no tienes más placer Motivos para vivir Que no quieres seguir más No pienses así amigo Jesús está contigo Si crees Si crees verás La gloria de Dios Resplandecerá aquí Y caer sobre ti La muerte es vencida Porque nuestro Señor Porque nuestro Señor Te respira Soy hermano de Jesús Soy heredero de Dios Soy príncipe de Dios Del propio Israel De tristeza y alegría Soy como la piedra de David En la frente de Goliath De la tierra solizada En el mundo soy luz Soy la voz de la multitud Que no conoce a Jesús Soy la palabra de Dios Que te habla hoy Por eso soy aquí Aleluya Habrá una necesidad en esta noche Si la hay venga En el nombre del Señor Aleluya Venga y estaremos orando Estaremos orando por cada uno De su necesidad en esta noche Y decirle Señor Si Aleluya Así que en esta noche Es una buena oportunidad Aleluya Para ustedes carriados Que pensó devolverse Otra vez al mundo Pero que en esta noche Jesús te dice Levante tu cabeza Ven acá Te quiero ayudar Aleluya Tú eres mi hijo Y esa es la razón Por la cual estoy aquí Porque te quiero ayudar Aleluya Quisiera usted venir En esta noche En el nombre del Señor Jesucristo Recuerda Estamos hablando con los corazones Yo no sé que está sintiendo usted Pero estoy hablando con este corazón Que un corazón venga En el nombre del Señor Quizás mañana puede ser tarde Pero hoy Es el día de salud Hoy es el día de salud Hermanos y amigos Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Este es el momento Hoy es el día Mañana Es incierto Mañana no sabemos si estamos aquí Pero hoy estamos aquí Hoy Dios ha permitido este momento Este lugar Y usted ha aceptado la invitación Aleluya De estar aquí De escuchar la palabra Vaya más allá del campamento Camine un paso más adelante Dios le va a ayudar Aleluya En esta noche Recuerde Cada situación Cada hombre Cada mujer Tiene una necesidad de Dios Si hay en esta noche Alguno venga Estaremos orando En el nombre del Señor Jesucristo Aleluya Gracias Señor Muchas gracias Bendito sea el nombre del Señor Recuerde Que en el corazón Dios siempre está lidiando Con el ser humano Aleluya Si no hubiera ningún corazón Bueno está bien Pero la palabra de Dios No vuelve a la fía Tiene que haber un corazón En esta noche Tiene que haber un corazón En esta noche Porque la palabra de Dios No vuelve a la fía En esta noche Te invitamos En el nombre del Señor Jesucristo Aleluya Gracias Señor Muchas gracias Si yo fuera tú Aleluya No esperaría un momento más Recuerde que mañana Puede ser Tarde Pero hoy Es el día De salud Hoy estamos aquí hermanos Por la gracia y la misericordia Mañana es incierto No hay una garantía Para mañana Para nadie De los que estamos aquí Es hoy Que Dios está hablando Al corazón Aleluya Habrá un corazón Que Dios le está hablando Hoy ¿Sabes por qué Preguntamos Y insistimos Porque dice la Biblia No contenderá para siempre Mi espíritu con el hombre Ni para siempre Guardaré el enojo O sea que no todo el tiempo Dios está lidiando con alguien En un momento que Dios lidia Y es en ese momento Que esa persona Tiene que decidir Aleluya Porque mañana A lo mejor Dios Ya no estará hablando Mañana Quizás Puede ser tarde Para mucha gente Bendito sea el nombre del Señor El día que nos fuimos de aquí El culto Había un accidente En la vía Puro motorizado Quizás alguien Perdió la vida Imagínese Quizás alguien allá Se le dio una oportunidad Y fue su último momento Quizás usted mañana Puede ser tarde también Pero hoy es el día de salud Amén Si yo fuera tú No esperaría un momento más Para cerrar El grado llamamiento Por haber caminado De espaldas hacia el cielo Sin temor al Señor Por haber caminado De espaldas hacia el cielo Sin temor al Señor Te hablo por mi experiencia Porque estuve en el mundo Creyendo que era bueno Pecando contra Dios Pero hoy es el día de salud Pero hoy es el día de salud Pero hoy es el día de salud Pude reconocerte Si yo fuera tú Dejara que el Señor Salvará ahora mi alma Si yo fuera tú Postrado ante su altar Salvará ahora mi alma Aleluya Que el Señor Que el Señor les bendiga Que el Señor les guarde Que Dios les ayude La palabra de Dios Ha salido Al corazón Aleluya Amén hermanos Si no hubiera ninguna persona Estaremos orando Para ser despedidos Aleluya Aleluya Pero si todavía Hubiera una persona Un descarriado Te invitamos en esta noche En el nombre del Señor Jesucristo Aleluya Esta es la noche Mañana es incierto Hoy es el día De salud Y hoy oyeres mi voz No endurezcais vuestros corazones Dice el Señor Aleluya Amén Así que Vamos a orar Para ser despedidos Si algún enfermo También él es el sanador Aleluya Habrá alguna persona Enferma en esta hora Dios también es el sanador Era mexicana Una joven Y a ella El doctor Diagnosticó a su hijo muerto Estaba muerto Y le dijo Señora Su hijo está muerto Y ella escuchó A un hombre Que había sido sanado Que había sido ciego Y Dios le volvió la vista Y cuando ella escuchó aquello Y escuchó la noticia Del doctor Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Hermano Aquel hombre Aquella muchacha Le arrancó al niño De los brazos al doctor Y dijo Él no está muerto Y el niño le dijo El doctor dijo Sí señor Está muerto Digo No Yo no acepto eso Agarró y fue para la campaña Donde estaban predicando El evangelio Hermano Y la querían detener Y ella apareció Le dicen al predicador Ahí está una muchacha Con un niño muerto Entonces dice Oren por ella Después el predicador Ve una visión Y dice Traigan al niño Y lo trajeron hermano Y oraron por el niño Y Dios le dio la vida Pero ella no aceptó La muerte de su hijo Hay gente que acepta Las enfermedades Hay gente que acepta La derrota Hay gente que acepta La ruina No acepta eso En el nombre De Jesucristo No acepte eso hermano No acepte eso Reciba lo que Dios le quiere dar En el nombre del Señor Jesucristo Aleluya Por allá por la Carusieña Hay una familia Que yo creo que está En Estados Unidos Me parece que es Y le llegó la noticia De un joven de 12 años Creo que tiene ¿Verdad? Y le dicen La señora La muchacha La mamá ¿Verdad? Va a estar papá Y le dice Llorando El doctor dice Que nuestro hijo Tiene un tumor en el ojo Aleluya Amén Y La única forma De que él viva Es que le saquemos el ojo Aleluya Imagínese usted hermano Ese padre Esa madre Esa familia Cómo se pusieron hermano Toda la familia Se activó hermano Aleluya Pero ellos En aquel país Sabían que Cuando ellos se fueron de aquí Había sido sembrada Una semilla En su corazón Hermano Y se activó toda la familia Hicieron un grupo Un grupo de oración Y comenzaron a decir Vamos a aceptar La sanidad de él Comenzaron a creer Que Dios los va a sanar Amén Palabra a su corazón Pero en esta noche Dios ha hablado a su vida Amén Así que levante su mano Pues el cielo Y si hubiera alguna persona Todavía Estamos aquí Pero crea que Dios Le va a sanar Amén Pues padre De que